Exactamente, nosotros ya estamos junto a Keiko, que la verdad nos abrió las puertas para conocer, hablar un poco sobre floricultura, quizás flores comestibles, pero de todo un poco, y sobre todo de su historia, ¿verdad? La historia de la familia. Así que gracias por este ratito que te invadimos acá tu espacio natural. Pero no importa, encantada de recibirlos. Y aparte de, bueno, de poder compartir la historia mía familiar, que es un poco la historia, se conjuga la historia de los japoneses con la floricultura, y bueno, y con lo que es Montevideo Rural, por la cual yo trabajo mucho, y bueno, me encanta toda la temática. Qué lindo, bueno, porque aclaremos que estamos en la zona de Paso de la Arena acá. Paso de la Arena, que es una zona de Montevideo Rural. Estamos en el municipio A, ¿no? Estamos muy cerca de la UAM, acá estamos a dos kilómetros más o menos. Y está, y se respira un aire distinto, ¿verdad? Absolutamente, la verdad que es así, es obviamente un ambiente súper natural, pero hablemos un poco de la historia de tu familia, ¿no? Tú sos ya la tercera generación en nuestro país, pero que esto viene de tiempo atrás. Sí, sí, sí. Te están llamando. Sí, sí, la fama. La fama, es lo que tiene la fama. Exacto, sí, sí. ¿Qué te voy a decir? Bueno, nosotros somos de los primeros floricultores del Uruguay, o sea, mi abuelo fue de los primeros japoneses que llegó al Uruguay, y mi madre es de las primeras japonesas nacidas acá en Uruguay también. Mi abuela fue la primera persona que salió de Japón con destino a Uruguay. Impresionante. Así que, bueno, o sea, somos de vieja reigambre, ¿no? Ahí está. Y allá también se dedicaban a la floricultura, ¿cómo es? No, en Japón nada que ver. Nada que ver. La familia nuestra era así, de gente como de la campaña, eran campesinos, pero plantaban arroz, plantaban árboles, plantaban verduras, mis primos tienen tambo de vacas, ¿no? Y bueno, pero como que la historia de la floricultura empieza acá, en Uruguay. ¿Cuándo empieza en Uruguay? Y bueno, mirá, mi abuelo lo contrataron de jardinero, lo contrató el bisabuelo del actual presidente, o sea, don Luis Alberto de Herrera, fue el que lo contrató, era el jardinero de don Luis Alberto de Herrera, mi abuelo, ¿no? Y bueno, voy a contar esto porque siempre me pareció simpático. Una vuelta, mi abuelo le contó a Herrera que tenía una novia y que dice, ¿y usted se quiere casar? Sí, yo me quiero casar. ¿Y es japonesa? No, no es japonesa. Y entonces, y bueno, pero igual, me quiero casar. Claro. Y entonces dice, no, no, usted se tiene que casar con una chica japonesa. ¿Y cómo hago? ¿Iba allá a Japón? No. Y bueno, entonces agarró, él le escribió una carta, mandó una carta a Japón, y mi bisabuela le presentaba chicas, ¿no? Y cada vez que le presentaba a alguien, mi abuela, las chicas decían, ¿a Uruguay? ¿No? ¿Qué es eso? Yo no voy. Mirá vos, los tiempos de... Y claro. Otros tiempos, otras formas de ver todo. Y claro, no conocían a Suárez, no conocían a Cavani, ¿viste? O sea, era toda otra cosa. Qué impresionante. Y bueno, y ahora, y después, mis abuelos, mi abuela siempre era muy chica también, ¿no? O sea, tenía 15 años cuando mi abuelo llegó a la casa de ella y mi abuela estaba jugando en el jardín con los hermanitos a la pelota, imagínate vos, la novia. Claro, qué fuerte. Muy fuerte. Y bueno, y después a los pocos días se casaron, a los pocos días, sí, porque creo que no sé si llegó un mes, el noviazgo, este, ya se preparó, bueno, se casaron y se vinieron para Uruguay. Mirá. Directamente. Y bueno, y andaba hasta hace poco tiempo, después yo lo presté y no, está, no, se perdió. Era una carta que era de Luis Alberto de Herrera que decía que, bueno, que esta persona era, se iba a casar con mi abuelo y que, bueno, y que la dejaran venir, que tenía como una carta de recomendación chiquita. Y bueno, y así vino. Qué historia, ¿no? Bueno, hoy en día otros paradigmas, otra forma también de ver, de entender también la niñez y la adolescencia cuando se toman las decisiones, pero bueno, esto es parte de la cultura también y es nuestro pasado. Tenía 16 años cuando se casó y cuando nació mi mamá tenía 18 y la primera vez que mi abuela se puso un traje occidental fue en el puerto de Montevideo, así que imagínate vos, ¿no? Qué increíble, la verdad. Sí. Qué historia. Y bueno, y también acá en nuestro país entonces nace de alguna manera esa conjunción con la floricultura. Y para vos personalmente, porque tú sos ingeniera agrónoma, ¿no? Evidentemente un trayecto y una vida dedicado también a eso. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta qué es lo que yo hago, y yo cultivo flores, las cultivo, las vendo, hago arreglos florales y ahora hasta hago flores para que la gente las coma, en fin, como que hago de todo. Claro, es impresionante. No me queda mucho más. No nos queda mucho más. De hecho la gente la puede seguir en Instagram, ¿no? Porque hoy es una forma, apareció. Flores de Keiko se llama mi perfil de Instagram o si no en el Facebook también. Hablemos un poco de las flores, las diferentes flores, ¿no? Por ejemplo, recién decía flores para que se coman, ¿no? Acá atrás nuestro ya vamos a empezar a ver. Hay algunas. ¿Qué tienen que tener las flores? ¿Cuáles son las que pueden ser comestibles? Porque es una gran duda, ¿no? A veces se habla mucho, pero quizás no se sabe tanto. En realidad no se sabe nada, como de todas las cosas que tienen que ver con las ciencias naturales, ¿no? Que se sabe bastante menos de lo que a uno le gustaría que se supiera. En realidad las flores comestibles, primero que nada, no tienen que ser alergénicas, o sea, no te tienen que provocar alergia, no tienen que ser venenosas. Tienen que ser... Son por acá, ¿verdad? Así mi compañero ya las puede pasar a ver. Son esas que están ahí. Veníte por acá, así vos me vas contando. Claro, y entonces primero que nada eso, y después que tienen que ser cultivadas para que sean inocuas, o sea, ¿qué quiere decir inocuas? Que no se... que se puedan ser... que uno cuando las coma, o sea, tenga la certeza de que no van a tener restos de polvo, ni restos de carbón, o sea, tiene que crecer lejos de motores, por ejemplo. Por ejemplo, ¿los pensamientos que están en el cantero central de Boulevard Artigas son comestibles? No, la respuesta es absolutamente negativa, ¿o qué? No, o sea, si esos mismos pensamientos los tuviéramos creciendo, capaz que en un jardín atrás, en una casa, capaz que podría llegar a serlo. Claro, claro. Pero siempre como que lejos de los motores, ¿no? Lógico. O de, bueno, de algún producto químico también, ¿no? O sea... Sí, lo más natural posible y con los cuidados adecuados. Claro. Y después, para mí lo más importante, o sea, puede tener algún fertilizante, eso creo que no es terrible. Lo que sí no tiene que tener son restos, yo qué sé, de insectos, por ejemplo. No tiene que tener ni restos de insectos, ni pelos, o sea, que no tiene que haber mascotas caminando por ahí la vuelta. Bien. Que puede resultar muy simpático, pero, bueno, antipático porque no es que se pueda cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Lógico. Lo que, claro, me imagino que también debe dificultar porque uno, cuando las tenés así, no sé, se llega a contagiar alguna de algo y ya tiene que ser descartada, no tiene que haber un proceso y un control. Sí, el control es muy fuerte, sí, tiene que tener un control, claro. Y, además, que las flores, o sea, sí se pueden lavar, las podés enjuagar un poco con agua, pero tampoco las podés andar estujando mucho. Entonces, tenés que tener cuidado con ellas. Y hoy en día hay una búsqueda de flores comestibles, ¿no? Empezó como cada vez a ponerse de alguna manera más de moda, ¿no? Así se ve, al menos. Sí, hay algo de eso. Hay gente que, bueno, yo qué sé, porque lo que pasa es que está con el tema de la búsqueda de lo natural y de todo esto, o sea, las flores comestibles también son buscadas. Y, además, son una fuente también de fibra y de vitaminas y de minerales, ¿no? Esto que estamos viendo, por ejemplo, ¿qué son? Estos son tajetes, o le dicen la flor de los muertos en México porque se usan para las dos de noviembre, ¿viste qué hacen todas esas fiestas? Mira, claro, los altares y, claro, culturalmente es una fecha donde se utilizan. Qué increíble. Sí, y bueno, pero gustan mucho. Por ejemplo, como yo siempre digo, a mí Dios no me dio hijos, yo soy soltera, pero tampoco tengo plata, pero sí tuve la oportunidad de viajar bastante. Y en la India se usa mucho también. Y se usan como unos, se hacen como unos collares y muchas veces vos ves collares, ves una foto, yo qué sé, de algún personaje importante y la ofrenda que tiene es un collar con este tipo de flores, así. ¿Qué significa para vos esto del vínculo con las plantas, no? Porque el haberlo de alguna manera heredado, que venga de generación en generación, me imagino que tiene un agregado especial también. Bueno, mirá, yo te digo la verdad, hace muchos años yo vivía en Tacuarembó, ¿no? Y en realidad yo sabía que extrañaba, yo extrañaba muchísimo. Y en determinado momento puse un negocio con flores y ahí me quedé tranquila porque estaba rodeada de algo que yo quería mucho, y va, que quiero, ¿no? Mucho. Y la verdad que este, que bueno, yo me siento muy orgullosa de estar en este mundo de las flores, ¿no? Más allá de todo, me parece que es interesante que siempre hay una, algo más para agregar. Ahora, bueno, lástima, bueno, vinieron en esta época, porque está, porque vinieron, pero los invito para que vengan en el invierno cuando están las orquidias florecidas. Claro, porque ese es otro de, de alguna manera, de tu especialización, ¿verdad? Las orquidias, ¿qué meses es que están? Y yo las tengo entre junio y septiembre seguro de que tengo orquidias. Y este, y bueno, y la verdad que sí, que son unas flores muy, muy bonitas. Se usan mucho en el hemisferio norte para Navidad. Nosotros no llegamos para la Navidad, pero, pero bueno. A mí lo que me pasa con todo el universo de las flores y creo es que, primero que es muy bonito, siempre es muy agradable de ver. Y que además estamos acostumbrados, recién hablabas en diferentes culturas, ¿no? A que se utilicen y que sean parte de ocasiones especiales, ¿no? Quizás en lo cotidiano, por supuesto, pero sobre todo en ocasiones especiales. Y yo creo que eso para ti debe ser muy importante porque es como el uso que la gente le da, ¿verdad? En momentos importantes. Si pensamos desde el ramo de una novia, si pensamos en un altar, también a llevarle a nuestros seres queridos que ya no están. Digo, siempre tiene como ese vínculo. Que en realidad las flores tienen que ver con un canto a la vida. Son un homenaje a la vida. Porque hay gente que dice, ay, pero los muertos. Sí, pero es el fin de la vida. O sea, cuando se acabó la vida, bueno, también se llevan flores. Y cuando inicias la vida, también. Una mamá siempre se le agasaja con flores, ¿no? Totalmente. La verdad que es muy lindo y da para conocer mucho más. Pero bueno, agradecerte que nos abriste las puertas de acá. Decirle a la gente que vas a estar próximamente en algunos lugares, pero que te pueden encontrar ahora en Instagram. Por ahora en Instagram, sí. Físicamente, ahora dentro de poco, voy a estar en 18 y ejido en la esplanada municipal también. Excelente. Dentro de poco, no sé, capaz que dentro de 15, 20 días. Perfecto, bueno. Mirá, ¿sabés qué? Te visitaremos con el móvil también por ahí. Perfecto. ¿Te parece? Cómo no, me va a encantar. Me encanta. Porque la verdad que yo soy bastante fanático de todo lo que son las plantas, la jardinería y sobre todo las flores, ¿no? El otro día también una amiga me hacía, pero cómo te gustan tanto las flores, a mí me da pena al momento de tirarlas. Pero bueno, son ciclos. Yo creo que también nos enseñan eso, ¿verdad? Que las cosas tienen sus ciclos. Exactamente. Muy bien. Me encanta que pienses así, claro. Keiko, un gusto conocerte, conocer un poco de tu historia y también de la historia de nuestro país vinculado con Japón. Está buenísimo y sobre todo de la floricultura. Gracias por este ratito. Por favor. Gracias a ustedes por venir.